Ella tiene intuición Ella no tiene inhibición Abre un camino de tu mente La hembra viene Atiende el sonido de tu interior La hembra, embrama Quema los puentes del pasado Ella los ha cruzado Aploja las paredes de tu alma Nunca las tendrás firmes Tienes que dejar en ella tu poder Repárate que ya lo tiene Tienes que entender el llamado de la hembra Deja que te quites a cargar Tienes que atender el llamado de la hembra Deja que te quite la carga Tienes que atender el llamado de la hembra Deja que te quites a cargar Ella tiene intuición, ya no tiene ni mi visión Abre un camino de tu mente, la hembra viene Atiende el sonido de tu interior, la hembra, hembra más Tienes que dejar en ella tu poder, prepárate que ya lo tienes Tienes que atender el llamado de la hembra, deja que te quite esa carga Tienes que atender el llamado de la hembra, deja que te quite la carga Tienes que atender el llamado de la hembra, ella te está llamando Tienes que atender el llamado de la hembra Tienes que dejar en ella tu poder, ella te está llamando Tienes que dejar en ella tu poder, ella te está llamando Tienes que dejar en ella tu poder, me temo dentro en su interior Tienes que dejar en ella tu poder, ella te está llamando Tienes que dejar